Esto se lleva a cámaras En las cámaras también hay que buscar así el PAL Para grabar todos los Fights en PAL Que podría entregar ahí Todo está grabando Si Gracias Y esta victoria es still for us today Y esta misma palabra funciona hoy en día Whatever problems you face in your life Cualquier problema que estés enfrentando en tu vida Just temporary Eso es temporal nada más Because Jesus has won an eternal victory Porque Jesús ganó la victoria eternamente Por decirle amén esta mañana Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Por decirle a Dios Por decirle a Dios Praise the Lord Gloria a Dios ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás enfocando tus mirales de Cristo esta mañana? ¿Estás enfocando tus mirales de Cristo esta mañana? Como sacrificio para cada persona de esta tierra Para que nadie de esta tierra que crea en el Número Para que nadie de esta tierra que crea en el Número Inside the gates of heaven Dentro de las puertas del cielo The most beautiful land you ever can think about El lugar más precioso del cual tú te hayas imaginado Here in Peru is a lot of stones and sand Aquí en Peru he visto muchas rocas, piedras y arena But up there in heaven is beautiful green pastures Pero allá en el cielo vas a ver Unas hermosas llanuras verdes Floors and trees The most precious land you ever can have El tiempo más precioso que tú jamás has tenido Will be together with Jesus in his presence Será allá cuando estés junto con Jesús en su presencia In heaven En el cielo Gloria a Dios I would like to give an invitation for you this morning Quisiera hacer una invitación en esta mañana a ustedes If you don't know Jesus as your Lord and Savior Si hay alguien aquí que a mí no conoce al Señor A Jesús como su Señor y Salvador This morning, this moment En este momento, en esta mañana Could change your life and your destiny forever Él va a cambiar tu destino para siempre You will go from death to life Irás de muerte a vida You will go from darkness to light Vas a ir de la oscuridad a la luz From unrighteousness to righteousness De una pobreza a una riqueza From unholiness to holiness De una falta de santidad a una santidad Jesus will do a miracle inside of your heart Jesús va a ser un milagro al interior de tu corazón And make you become born again 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 You are born again And you will go from that And pray to you And pray to you he's the same as we always see he's walking by so many people came forward so many knees now Jesus said if you read the Bible when Jesus was walking around on earth a lot of people tried to touch the darkness of Jesus because when they did it went out the ball from Jesus to hear that now today Jesus is not here physically but Jesus is here by the Holy Spirit and you can flesh up your body of faith to touch the garments of Jesus because Jesus is here it will be impossible for me to come down in the hands of everyone of you but Jesus is here and he will be here for the Holy Spirit the Holy Spirit for the Holy Spirit for the Holy Spirit he will be there we will be here for the Holy Spirit